Estos son 30 datos o curiosidades sobre Deidara el Akatsuki. 1. Deidara es un personaje ficticio creado por Masashi Kishimoto en la serie de Naruto Shippuden. 2. Su apellido, Deidara, significa fluir o volátil. 3. Deidara fue miembro de la organización Akatsuki, un grupo de ninjas renegados y se identificaba con el número 2. 4. Su aldea de origen es Iwakure, la aldea oculta de las rocas. 5. Deidara posee una habilidad especial llamada Kibaku Nendo o arcilla explosiva, que le permite crear explosiones a partir de arcilla que moldea de diferentes formas. 6. Su kunai o cuchillo ninja está inscrito con la palabra agua, que significa burbuja. 7. Aunque Deidara es un ninja, no utiliza técnicas de ninjutsu tradicionales. En cambio, se centra en su habilidad única de la arcilla explosiva. 8. Su cabello rubio y largo muestra un mechón que cuelga sobre su ojo izquierdo. 9. Deidara es conocido por su personalidad artística y sus referencias artísticas en su forma de combatir. 10. Considera sus creaciones explosivas como arte y se ofende si alguien no las aprecia como tal. 11. Su apodo, dado por su compañero de Akatsuki Sasori, es Deidara de la boca grande, debido a su boca deformada. 12. Deidara lleva en su mano izquierda un sello que abre la boca para liberar explosiones más grandes. 13. Su objetivo principal en Akatsuki era capturar el Bijuu, que es la bestia con cola, para obtener poder. 14. Deidara tiene una rivalidad con Sasuke Uchiha, otro personaje principal de Naruto, ya que lo considera un arte incompleto después de que Sasuke lo derrotara en un combate. 15. Deidara se enfrentó a Gaara, el kasekage de la aldea oculta de la arena, en una batalla que terminó en empate. 16. Su técnica más poderosa se llama C3, que crea una explosión a gran escala, capaz de destruir todo a su paso. 17. También usa su arcilla explosiva para crear pequeños clones explosivos llamados Kibaku Bunshin. 18. Antes de unirse a Akatsuki, Deidara fue un ninja renegado que luchaba contra ninjas de la aldea oculta de la roca, que lo habían subestimado. 19. Deidara se considera a sí mismo como un genio artístico, y no se preocupa por las normas establecidas. 20. En su tiempo libre, Deidara tiende a esculpir pequeñas figuras de arcilla, que luego hace explotar. 21. A lo largo de la serie, Deidara muestra una personalidad arrogante y confiada en sus habilidades artísticas y explosivas. 22. A pesar de su personalidad temperamental, se muestra apegado a su compañero Sasori después de su muerte. 23. Deidara murió durante una batalla contra Sasuke Uchiha en un intento de detenerlo de huir. 24. Su frase característica es katsu, que significa explotar. 25. Deidara ha aparecido en varios videojuegos basados en la serie de Naruto. 26. La arcilla que Deidara usa para sus explosiones es especial, y solo él puede manipularla correctamente. 27. Deidara se considera a sí mismo como un artista eterno, y cree que el verdadero arte solo existe por un momento fugaz durante una explosión. 28. Aunque disfruta de la destrucción que sus explosiones causan, también se enoja si alguien más daña sus obras de arte explosivas. 29. Deidara tiene un distintivo tatuaje en la parte posterior de ambas manos, colocado allí como muestra de lealtad a Akatsuki. 30. Y curiosidad número 30. A pesar de ser solo un personaje ficticio, Deidara ha dejado una impresión duradera en los fans de la serie de Naruto, debido a su estilo de combate único y su personalidad tan distintiva. 30. Deidara ha dejado una impresión duradera en los fans de la serie de Naruto.